¿Una palabra? Una palabra Motivación Crear un sufrimiento Diversión Ahora mismo una ilusión Voy a ver casi una forma de vida Que disfruten mucho, que lo pasen bien ¡Vamos a volver ya! Aproximando a Zona de Tancción Vamos a ver que más es el de Acero Guardo La primera es la primera es la primera es la de Tancción que viene ¡Sí! ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esta no es Alhama!